Aquel día esté asoleado adentro, no sé qué me pasa El tiempo cambia todo y al final no queda nada Solo quedaron los recuerdos y buenas memorias Se han convertido en las letras de todas mis rolas Un momento, escuchen muy bien, les contaré otra historia Del mismo morrio loco que rondaba la zona La camiseta blanca, el paño y unos tenis Jordan Y la nueve entre el pantalón fajada pa'l que estorba Muy bien recuerdo ese día, nada se me borra Solo tenía trece años y andaba en la bola Mi madrecita siempre en el trabajo muchas horas Y mi padre ahogado y hundido entre el alcohol y drogas Una noche en la cuadrilla con amigos y morras Todos andábamos muy bien pegándole a la bonga De pronto se escuchan disparos, se altera la cosa No sabía si eran los contrarios o si era la chota Tomé la nueve y escuchaba una voz en mi mente Alístate, ponte las pilas, es de vida o muerte No pensé doble y a mi compa le pasé otro cuete Defiende el puesto carnalito, yo me voy pa'l frente Los rolos, los prendes, me pongo bien cae Me pongo a tizar, me pongo a pensar Bien agradecido de ya estar aquí Pasé lo que pase, pasé y aprendí Los rolos, los prendes, me pongo bien cae Me pongo a tizar, me pongo a pensar Bien agradecido de ya estar aquí Pasé lo que pase, pasé y aprendí Los rolos, los prendes, me pongo bien cae Me pongo a tizar, me pongo a pensar Bien agradecido de ya estar aquí Pasé lo que pase, pasé y aprendí